¿Para qué lo quieres, sí? ¿Para qué lo quieres? Mames Hablar de espinazo aquí es hablar de un pueblo muy curioso, lleno de fenómenos, independientemente festejo o no festejo. En festejo hay miles de personas y ahorita en este momento es un pueblo fantasma. Me han contado varios casos de bruja, pero entre ellos hay uno que llamó mi atención, uno muy especial. En pleno festejo, en pleno festejo de octubre, por la noche había un baile de este lado, en esta cancha de básquetbol. Un baile que se realiza todos los festejos. Y en esta ocasión la gente pues estaba curioseando cuando de repente les llamó la atención una señora que estaba arriba del kiosco. No sé si alcancen a observar que está alto, no tiene escalera, no tiene manera de que alguien se suba regularmente. Y en pleno baile a las doce de la noche, como siempre sucede, había una señora ahí arriba del faldón aquel viendo hacia la cancha donde estaban bailando los muchachos. Eso es algo muy extraño de ver porque cómo sube una viejita, canosa, flaquita, 70 años, cómo es capaz de subirse a un kiosco que tiene 4 metros de altura. Empezaron las gentes a ponerse nerviosas, empezaron a asustarse, empezaron a preguntarse quién era la viejita. Le tomaron fotos, le tomaron video, porque pues algo no es común, algunos decían que era una bruja, otros que era una viejita loca. La gente pasaba y veía que la señora se reía, se reía, veía a unos, le apuntaba a unos, le apuntaba a otros, se reía, manoteaba. Y la gente pues se sacaba de onda porque decía, ¿cómo es posible que esta señora haya subido ahí? De repente, de la nada, se apaga la música y se apaga toda la luz del pueblo absolutamente, toda la luz del pueblo. Pasaron 20 segundos, de repente viene la luz de nuevo y la sorpresa de la gente que ya no estaba la viejita. ¿Cómo es que se dieron cuenta? Obviamente como la estaban grabando, la estaban tomando fotos, lo primero que se les ocurrió a la irse la luz, dijeron, bueno, la viejita se va a caer, se va a golpear y al momento que viene la luz no había nadie, estaba todo solo. Pero dicen que sí, las carcajadas eran muy fuertes y se escuchaba, pues a pesar de la música y el ruido, se escuchaba unos lamentos, unos gritos de la señora muy fuerte, entre risa, llanto, grito. Y bueno, eso es una de tantas cosas que se da aquí. Espinazo es un lugar que prácticamente en estos momentos, tú puedes ver que está, es un pueblo fantasma. No hay un alma, no hay un alma. Después de las 10 de la noche, las poquitas familias que viven aquí se recogen en su casa por lo mismo, que se dice que si tú sales, corres el riesgo de encontrarte con una bruja o con una lechuza. Incluso las lechuzas te hablan y no te hablan, probablemente te hablan con voz. Oigan, la lechuza hablando, lechuza. ¿Oíste? La lechuza. ¿Qué pasó? ¿No lo escuchaste? ¿Qué fue? La lechuza. La lechuza. Seguimos aquí en el templo del niño Fidencio. Ahora estamos en un área que normalmente está bajo llave, pero gracias a nuestros amigos Francisco y Antoni nos han dado acceso. Vamos a ver qué hay adentro. Aquí en este cuarto se supone que han pasado muchas cosas. Aquí de hecho es el cuarto de que no tenés ido. Era parte de esa hacienda, pero se supone que aquí... Aquí les jalaron los cabellos, aquí golpearon gente, aquí los arañaron, aquí oyen voces. No puede ser que se subozcan de la luz antiguos del altar. Oye, no, 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 no. Oye, especo, mira, las coronas imperiales de la Virgen. Mira, las que eran del niño religioso. Pues aquí han pasado muchas cosas. Tiene que haber algo. Aquí la gente no la dejaron dormir. Aquí la gente no la dejaron dormir. Lo hago en labor de periodismo. ¿Aquí me escuchas, Rosal? No estoy haciendo nada. No he oído ahorita nada. Ahorita voy a empezar a oír para empezar a preguntar. Es que ellos les tienes que aprender a oír. A no ser de que sean espíritus que quieran comunicarse. Todos los que te hablan. Quien sea. Recuerda un acuerdo de la aparición de la Virgen de Guadalajara. De 1932. Niño Fidencio Constantino. No puede ser. Espinazo Nuevo León. Fidencio. Correspondencia. No sé. La dirección. Es como que guarda, no guarda. Aquí dice guarda. Ahí se le entiendo. Guarda él. No está de manos. De tu hermano. José. Oplajoma. Guau, ¿qué es esto? Aquí dicen que nunca dejan dormir a la gente que está aquí. Que las han rasguñado, las han golpeado, les han hecho cosas y no pueden dormir aquí. Y ahorita que él estaba aquí, ve que algo se movió, por eso me vine para acá. Y aquí se escucharon dos veces los gruñidos, acá. ¿Gruñido? ¿Cómo era el gruñido? Era un gruñido. Enséñame ese cuadro. Yo no comencé como cajito, como materia fidencista. Yo desde niño empecé a ver cosas, a oír cosas que los demás no podían. Entonces, me llevaron a doctores, a psiquiatras, a psicólogos, pero no me hallaron nada. Decían que estaba normal. Yo dejé de decirle a mis papás lo que veía, porque pues me juzgaban medio loco. Entonces, de ahí me di cuenta que no era como los demás niños, que podía ver y oír cosas. Y hasta ahorita, pues aparte de trabajarle al niño, ahora que le trabajo espiritual, que soy un médium o un canalizador o un vaso del niño, también tengo otros tipos de dones. El principal, yo creo que, puedes decir, motivo por el cual vas a poder separar una cajita o una materia verdadera de la falsa, es que la verdadera nunca va a lucrar con el don que se les dio. Es un castigo si uno lucra con el don, porque el niño dice que no es un don que es de nosotros, sino que Dios nos lo dio. Entonces, las cosas de Dios no tienen ningún costo, entonces no puedes lucrar con el don que te dieron. Eso es uno. Y dos, el niño siempre fue humilde, sencillo, y el niño dice que somos un ejemplo. Entonces, por el ejemplo de vida, también puedes saber si sigue o no la doctrina del niño. ¿Podrías entrar en trance ahorita? Sí, el niño dice que no tiene día ni hora. Aquí el peligro que hay, pues ahora sí que todo trance tiene un riesgo. Y el riesgo es de que al entrar el niño o cualquier ser espiritual en tu cuerpo, nosotros decimos que no invocamos, porque no invocamos el espíritu del niño. Nosotros pedimos, primero por medio de la oración, una protección divina para que vengan espíritus de luz. Y pedimos a Dios que mande el espíritu del niño a sanar a sus hermanos, como lo hacía en vida. Pero aquí el riesgo es que al momento que hay un trance, puede entrar no solamente un espíritu bueno. También hay espíritus malos o del bajo astral esperando entrar a los cuerpos. Entonces, para eso tendría que haber guardias, que son las personas que ayudan al trance, a la materia. Porque en sí, el ser espiritual no necesita guardias, lo necesita la materia. Para el recibir el espíritu y para cuando se va el espíritu, que son los momentos más peligrosos del trance, es para eso que sí se necesitan los guardias. En caso de que sea una cosa urgente o sea algo que lo necesiten, a veces igual el niño baja aunque no haya guardias. ¿Tú perteneces a la iglesia fidencista? No, no pertenezco a la iglesia fidencista por la razón de cuando me han preguntado que por qué, si se supone que es una iglesia registrada ante gobierno. El niño muy claramente nos dijo y nos sigue diciendo, lo dijo en vida y lo dijo ahora espiritual, que el niño no vino a fundar una religión ni vino a fundar ninguna organización religiosa. Entonces en esa base el niño nos tiene entendido que pues no, no podemos afianzarnos a ninguna orden o religión porque él no vino a fundarla y menos que tenga algún fin de lucro porque nunca cobró en vida. Entonces nosotros seguimos el estandarte libre que le nombramos, que son todas las materias que no pertenecen a la iglesia fidencista, pero siguen la doctrina del niño fidencista. Voy a poner la grabadora, procuren, si van a decir algo díganlo, si van a moverse, muévanse, no, aquí. Porque si uno hace, se confunde, si uno hace, se tiene algo. Porque eso es muy común que hacemos en la psicofonía, que dice alguien se tiene algo y te confunde con que es una voz. Pero bueno, entonces vamos a empezar, voy a dejar esto, hacemos un espacio de silencio, unos 10 segundos, 5 segundos, y luego ya vamos con un pregunta, ¿no? Va. Buenas noches, ¿quién se encuentra aquí en esta habitación? ¿Conoces al niño? Hay que hacerle una pregunta más, Reggio. No, tú no. No. Edi, ¿quieres una pregunta tú? ¿Hay espíritu presente? Fuerte. ¿Hay espíritu presente? ¿Vivías aquí? ¿Puedes mencionar el nombre de alguien de los que estamos aquí, por favor? ¿Conoces? A ver, Enrique. ¿Puedes hacer, por favor, un ruido, puedes mover algo, como hace ratito? ¿Puedes mover algo aquí, o hacer un golpe en la habitación? ¿Un movimiento? Bueno, podemos dejar así la grabadora, unos 3 minutitos solo, a ver si hace ruido, y luego ya lo ponemos por allá. ¿Por qué le dan miedo? ¿Por qué le dan miedo? ¿Por qué le aleja? ¿Cuándo está? Bueno, vamos a dejar el grabador aquí. ¿Ya está? ¿Se oye una voz? Voy a salir. Voy a salir, y luego después, antes de que entre, me guste otra otra. No, no es la misma, es otra voz. ¿Qué dices? Sí, es que está muy pegada a la voz. Está muy pegada, sí. Ven para allá. Ajá, voy a salir, ven para allá, o ven para allá. Ven para acá o ven para allá, o escucha. Te oye. Vale, eso es mi hijo. Ajá, ven para allá. Ven para allá. Voy a salir, ven para allá. Si le alcanzo a escuchar. Ven para allá, y luego entra mi voz, o sea, y como que le corto la frase. Están en otro plano, sobre nuestra mente, en otro plano, dimensional, pero en este mismo espacio. Ya. Entonces, en esto se graba, y a veces ellas interactúan las voces, porque son las personas que están en el otro plano, o las almas que están interactuando. por eso a veces, por eso a veces entre ellas se contestan. A veces los pueden oír y los contestan, a veces no, ellas actúan por sí solas. Pero ahí contestó, ahí dice, este, voy a salir. Hay otra, hay otra del principio también. Sí. Hay otra de grabación, hay otra voz en el principio de la grabación. Esos son como, pues es así como se hace la decisión. Dices tú, ¿por qué aquí? Porque de aquel lado, había muchos ruidos, está en la calle, está en las abiertas, y aquí, la acústica es buena. Entonces, descarta ruidos externos. Sí. Bueno, y aquí termina nuestra visita, desde el Pirulito, el lugar más sagrado de Espinazo. Muchas gracias al Niño Firenzeo y a todo el pueblo por aceptar nuestra visita. La primera psicofonía, hay esto a un lado, que me sugiere, que la voz estaba detectando a la presencia de Francisco, que estaba con las leyes. Se escucha una voz desesperada, impidiéndole a una mujer, o a una supuesta mujer, impidiéndole algo. Y esta también me llama mucho la atención, porque precisamente está en la casa de Niño Firenzeo, donde se supone que no debería haber nada malo. Esa sí la podríamos considerar como buena. ¿Por qué? Porque es alguien que está notando nuestra presencia, que notó nuestra presencia, y nos dijo, ya estoy aquí. ¿Puede ser en mi audiencia? ¿O puede ser algún espíritu bueno? En Espinazo tú puedes encontrar curaciones milagrosas sobre casos y testimonios de gente que es su doctorado, pero qué triste que se utilice para hacer mal, para hacer mal, es para matar a los otros. Qué triste que la contraparte de la bondad y la figura del Niño Firenzeo sea manchada por la maldad y la brujería que nos consta que existe ahí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!